Hola amigas y amigos, mirad seguro que si sois manualistas o os gusta el bricolaje, pues os ha pasado lo mismo que a mi algunas veces, que pintas cualquier cosa o lo garnizas y cuando vas a recoger los bártulos no tienes esencia de trementina, aguarras, para limpiar los pinceles. Si a ti te ha pasado esto y quieres saber como los puedes limpiar en caso de urgencia, mi amiga Mónica me ha explicado como y yo, pues te lo chico. Bueno, mirad, yo lo que he hecho ha sido coger una laca, porque siempre son más difíciles de quitar y lo que hago es que pringo bien el pincel. Vamos a probar con laca y luego vamos a probar con óleo a ver que os parece. ¿Veis? Está completamente pringado y lo que vamos a hacer va a ser coger un poquito de aceite de cocina. En este caso es de girasol, pero podría ser pues cualquier otro aceite de cocina que uséis habitualmente e incluso podría ser aceite usado. El aceite que dejáis ahí para reciclar puede serviros exactamente igual. Bueno, pues nada, le damos unas vueltas, lo agitamos, lo frotamos un poquito y lo vamos escurriendo como haríamos con la esencia de trementina con el aguarras. Una vez que ya hemos quitado pues la mayor parte, la parte más gorda, ahora ya lo único que nos queda es quitar el aceite. Para eso pues nada, al grifo un poquito de desengrasante o de lavavajillas, como hacéis habitualmente con cualquier pincel que limpiáis con aguarras. Una vez que lo hemos quitado, fijaos que ha quedado perfectamente limpio. No queda ni una pizca, absolutamente nada. Ahora vamos a probar con óleo. Tenía la duda con el óleo porque al ser una pintura de base oleosa, de aceite, pues quería probar para poder daros esta opción. Nada, pringamos con óleo, un pincel perfectamente y hacemos el mismo proceso de antes. Un poquito de aceite, ya os digo, puede ser usado perfectamente, lo frotamos y bueno, la historia es que sale perfectamente. Fijaos, es que vamos, yo os diría que incluso los pinceles quedan más nutridos y quedan mucho mejor. A mi me ha gustado muchísimo el sistema y lo de antes. Lo limpiamos luego el resto de aceite con agua y jabón. Y los pinceles listos. Espero que os haya gustado, que os suscribáis, me comentéis, en fin, lo de siempre. Os espero en el próximo vídeo. Un beso.